Sienta libra de oro, se bebieron mis champas Sienta libra de oro, se bebieron mis champas Carre con agua, mauriche, don Genaro Barragan Carre con agua, mauriche, don Genaro Barragan ¿Quién se llevó el jugo de la hacienda de Tumar? ¿Quién se llevó el jugo de la hacienda de Tumar? Echándole fuego a la caña el verdugo de Chumar ¿Quién se llevó el jugo de la hacienda de Tumar? ¿Quién se llevó el jugo de la hacienda de Tumar? ¿Quién se llevó el jugo de la hacienda de Tumar? ¿Quién se llevó el jugo de la hacienda de Tumar? ¿Quién se llevó el jugo de la hacienda de Tumar? ¿Quién se llevó el jugo de la hacienda de Tumar? ¿Quién se llevó el jugo de la hacienda de Tumar? ¿Quién se llevó el jugo de la hacienda de Tumar? ¡Echándole fuego a la caña el verdugo de Chumar! ¡Echándole fuego a la caña el verdugo de Chumar, ay sí! ¿Cómo diréis que nacieron en esta bella ciudad? ¡Seña de tan queridos que jamás te olvidarán! Con sus hijos que enseñaron a la tierra a cultivar, a San Juan Mauricio, con Genaro Barragan. Con sus hijos que enseñaron a la tierra a cultivar, a San Juan Mauricio, con Genaro Barragan.